Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de julio al domingo 23 de julio del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, primeramente quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos. La verdad nos sorprende, la semana pasada, el video de la semana pasada, obtuvo 33 mil reproducciones y ha aumentado también la cantidad de suscriptores al canal de YouTube. Así que infinitas gracias por todos los que se han suscrito y te comparten estos videos. Al igual vi que se vendieron algunos libros a través de Amazon, lo cual también agradezco infinitamente. Y bueno, la finalidad tanto del libro como de estos videos es empoderarte y darte ciertos conocimientos, conocimientos acerca de los ángeles. Yo cuando, después de haber comenzado ya este trayecto a la iluminación a través de numerología y reiki, descubrí que no hay mucha información acerca de los ángeles o de los arcángeles. Entonces, bueno, en el libro tomo estos temas y por qué ciertos arcángeles se hacen más presentes hoy por hoy que otros. Hay una infinidad de arcángeles o de ángeles, pero no comprendía mucho por qué tal o de qué manera contactarlos y demás. Y bueno, para mí la finalidad de escribir el libro es brindarte una guía, no solo en cuanto a los ángeles, sino también en cuanto a ciertas sabidurías, cómo mejorar tu vida y empoderarte, ¿no? A reconocer tu propia dignidad, el Cristo interno que hay en ti, para que a través de tus virtudes, tú hagas un mundo mejor de tu mundo y así hagas un mundo mejor en general. Y esas son las finalidades tanto de estos videos como del libro. Bueno, muy bien, comencemos. Ya sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María, de Lorraine Virtues, que son estas de acá. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros y me guío por mi intuición. Escojo esta carta y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y no para el fin de semana. Y mientras voy escogiendo las cartas, también quería comentarles si entre alguno de ustedes que está viendo este video, hay alguien que tenga una galería de arte o conozca a alguien que tenga una galería de arte, pues me gustaría exponer mis cuadros. Son algunos óleos y voy a poner la liga aquí en este video para mostrar algunos cuadros, son como 12 cuadros que tengo. Y bueno, me interesa aquí en México, si se puede, de hecho en la Ciudad de México. Entonces, bueno, agradecería mucho si pueden mandarme un mensaje para contactarme con una galería. Yo ya lo he hecho, he buscado a través de Google y he contactado algunas galerías, pero bueno, puede ser que haya alguien interesado que tenga una galería y diga, mira, me interesa exponer esta obra y tratar de venderla. Muy bien. Y en esta ocasión me escogí las cartas del Arcángel Miguel, también de The Ring Virtue. Como sabes, el Arcángel Miguel es el príncipe de todos los arcángeles. Y he notado que últimamente necesitamos un poquito como que el respaldo de la energía masculina de tantas cosas que están pasando. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice adicionalmente el Arcángel Miguel. Como sabes, voy destapando las cartas, leyéndolas y todas estas cartas, que son cinco, se van uniendo en un solo mensaje. Entonces, vamos a hacer la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos dice para esta semana, feminine, femenino. Y dice, I allow my feminine nature to shine brightly as I value part of my identity. Permito que mi naturaleza femenina brille extensamente como una parte valiosa de mi identidad. Entonces, bueno, a lo contrario que acabo de decir ahorita de la energía masculina, aquí aparece la femenina. Entonces, bueno, la Virgen nos está pidiendo tener más contacto con nuestro lado femenino. Se dice que todos los seres, independientemente del género, orientación sexual o lo que fuera, todos los seres contamos con dos tipos de energía. A la femenina, que es la que está del lado izquierdo. Y te puedes acordar de esto por el corazón, ¿no? Y la masculina del lado derecho. De hecho, se dice que la mano izquierda es la que recibe dinero, por ejemplo, y la derecha es con la que das el dinero, ¿no? Para que se haga este flujo continuo de energía. Entonces, bueno, ponte más en contacto, si eres varón o eres mujer, no importa, con tu lado femenino y brilla con ese lado femenino. Y te entretemos con femenino. Yo bajo femenino entiendo todo lo que es sensible, sutil, amoroso, compasivo, incluyente, ¿no? Que abraza. Si te fijas las estructuras sociales, la madre, chistosamente, es el punto que une a la familia, ¿no? El padre es el proveedor y puede ser que vivas en un patriarcado de parte del padre o un matriarcado de parte de la madre, pero la madre es la que unifica a la familia, ¿no? Es la que es la compañera del varón, de su esposo, es la que junta a los hijos, la que trata de enmendar discordias familiares y demás. Entonces, bueno, ponte más en contacto con ese lado femenino. Y no sólo tu lado femenino, sino el lado femenino de los demás. Y deje que éste brille, ¿no? Hacer esa conexión con esa sensibilidad, con ese amor. También los femeninos son las emociones, ¿no? Entonces, bueno, ponte en contacto con tus emociones, con tu lado femenino nuevamente. Ok. De mis cartas, para comenzar la semana, la primera carta dice, lunes y martes, fe. Y dice lo siguiente, Arcángel Miguel. Nos dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo, brillo en paz. Amén. La fe, como dice aquí, es inquebrantable. Y bueno, ya he hecho muchas veces la alusión, ¿no? De que entiendo yo bajo fe. Y bueno, vuelvo a ello, pero ahora en cortito. Es cuando siembras una semilla y sabes que independientemente de lo que pase, si te das el cuidado suficiente, esta semilla va a germinar y se va a dar una planta y ya está va a crecer y va a florear o va a dar un fruto según el tipo de planta. Y esa es la fe. Y si hay falta de fe, bueno, después de haber sembrado la semilla, el tercer día vas y checas a ver si ya está germinando la semilla, esa es la falta de fe. Entonces, bueno, es un proceso, ¿no? Donde sabes que todo está bien al fin y al cabo. Y hay momentos externos a través de sucesos, sea en nuestro círculo más cercano, sea un pleito familiar o sea más afuera, ¿no? Que ver sucesos políticos graves, empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a dudar si realmente existe Dios, si existe realmente la bondad en el ser humano. Y te cuestionas muchas cosas al ver toda esta paja y este drama externo. Pero la fe va mucho más allá de. Puede ser que tengas un problema familiar y que tal vez no te conozcan o te reconozcan como eres en esencia. Y este sea uno de los problemas, ¿no? Que hay. Pero muy independientemente de cómo te vean los demás, aunque sean seres muy cercanos y no te conozcan como tú eres realmente, tu fe debe ser tan fuerte de decir, yo soy realmente quien soy. Y me reconozco como un ser de luz. He tropezado tal vez, he cometido errores, pero me perdono los errores. Y si la otra persona no puede perdonar mis errores, bueno, ya será el problema de esa persona. Pero la fe es tan fuerte como la existencia misma o el proceso de la vida. Y entonces, bueno, si tú entiendes de que todo al fin y al cabo está bien, fuera de toda la problemática y fuera de todo el drama que puede hacer que estés viviendo, todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Y esto tiene que ver con la fe. Hay una entrevista con Luis Hey, que me encanta, que le preguntan, bueno, pero ¿de dónde saca esa fortaleza, esa fe, no? Y dice, bueno, porque pues sé que todo está bien, que todo se va a resolver de acuerdo al plan divino. Entonces, pues no me preocupo, no me preocupo por el futuro, no me preocupo por cómo se va a dar esta situación. Pero hay momentos en los que nos encontramos tan alejados de la luz, digamos, o de nuestra propia luz, que no sentimos o no estamos tan certeros de que la fe realmente sea tan fuerte. Entonces, cuando pasas esos momentos, pidele a Miguel que fortalezca tu fe. No hay nada de malo en flaquear. A mí también me pasa que de repente, bueno, hay sucesos que digo, bueno, estoy haciendo todo lo correcto y aún así nos están dando las cosas como yo desearía que se fueran a dar. Pero hay una razón de ser, porque las cosas avanzan en el ritmo en el que avanzan. Y cuando entiendes esto y sueltas y dices, bueno, ya hice todo lo que estaba dentro de mi poder, no puedo hacer nada más. Y te rindes ante el proceso de la vida, después de que ya viste tu mayor esfuerzo, entonces es un acto de fe. Muy bien, para mediados de la semana, el miércoles y el jueves, la carta dice Aprendizaje. Esta carta también salió en la meditación de la semana pasada. Dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Así se ve la carta. Y bueno, como dice la carta, una vez que soltamos, reconocemos, tal vez después de un tiempo, donde está el aprendizaje de la situación que acabamos de pasar. Entonces, bueno, Jeremiel, como sabes, es el arcángel que yo cariñosamente le digo, el arcángel contador. Y es el que nos pide muchas veces que hagamos un alto y volteemos hacia atrás el pasado y revisemos nuestra vida, nuestro trayecto y pensemos un poquito en el futuro, qué es lo que nos gustaría hacer o qué es lo que nos gustaría que pasara. Pero vivir el presente. Y de ahí, calmadamente, con serenidad, con amor hacia ti mismo y hacia los demás, sacar la conclusión de, ok, este es el aprendizaje de esta situación. Ya entendí, ya no es necesario volver a repetir esta experiencia y por lo mismo, este, avanzo, ¿no? Ya completé este ciclo, ya terminé este ciclo y ahora comienzo uno nuevo. Entonces, bueno, así se va a contar el aprendizaje. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice oraciones contestadas. Y bueno, independientemente de lo que diga la carta, pero obviamente va en contexto, nos están reiterando que nuestras oraciones son contestadas. Y es el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación. Y nos dice, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Así se ve la carta. Entonces, bueno, como sabes, no hay casualidades, no hay causalidades. Y a mí se me hace muy fuerte el mensaje porque está como muy reiterante, ¿no? A través de nuestro lado sensible, de nuestro lado femenino, el acercarnos más a nuestra fe. Si no nos es posible, por nosotros mismos, pedirle a Miguel que fortalezca nuestra fe. Y aparte de la fe, Miguel trabaja la fortaleza, ¿no? La fuerza, el poder de que podemos, ¿no? El coraje y la pasión ante la vida. Todo esto trabaja Miguel. Entonces, bueno, a través de esta fe sacamos conclusiones y llegamos, ok, este es el aprendizaje, este es lo que aprendí de esta situación. Y nos está reiterando, Gabriel, que nuestras oraciones son contestadas, no solo escuchadas, sino también contestadas, y que todo se resuelva para el bien mayor de todos los involucrados. Y bueno, como mensaje adicional, la carta de Miguel. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Esta carta dice, Tú creaste esta situación y tienes el poder de cambiarla. Y dice, Oración, Gracias por dejarme, recargarme en tu fuerza y recordarme en mi propio poder personal. Por favor, guíame hacia la manifestación y sanación de acuerdo a la voluntad divina, creando paz y bendiciones para todos los involucrados. Y bueno, como ves, hay un unicornio en la imagen, el unicornio representa el poder. Entonces, bueno, nuestras experiencias, nosotros nos las escogemos y hay momentos en los que, pues, no queremos vivir cierta experiencia o cierto pleito o cierta situación, ¿no? Pero hay que ser responsables y si erramos el camino, bueno, inventar el camino y decir, Ok, tropecé. Y de hecho, la palabra pecado significa tropiezo, ¿no? Entonces, bueno, si tropezamos, levantarnos, reconocer que tropezamos, que pecamos y cada día es una oportunidad nueva. Entonces, bueno, tratar a través del amor y de la comunicación de Gabriel de tener esta comunicación con los seres con los que pueda haber estos problemas, tratar de comunicar qué es lo que sientes, qué es lo que pasó, dar a entender tu punto de vista y reconocer, Sí, ok, cometí un error y es parte de mi condición humana y espero que puedas perdonar el hecho de que, bueno, cometí el error. Si la otra persona no lo puede hacer, entonces dale la oportunidad que a través de su proceso y su tiempo lo haga. Es importante también poder reconocer que el tiempo es muy personal y muy propio y cada quien tiene su proceso. y a veces las cosas no se dan en el ritmo que queremos, pero es importante darle ese espacio a la otra persona, tampoco cerrarnos y decir, ok, ahorita nos reaccionaste como yo quería y por lo mismo entiendo de que no eres capaz de perdonarme y entonces, bueno, empezamos a atacar a la persona porque nos sentimos decepcionados o heridos. sino muy al contrario, a través del amor, decir, bueno, ok, yo ya expuse, digamos, mi caso y dejamos al tiempo que sane las heridas o que la situación se enmiende, ok. Y recuerda, cada día es una oportunidad nueva para cambiar y para aprender y para mejorar nuestra vida y hacer una mejor versión de nosotros cada día. Te mando un abrazo de luz hasta la próxima ocasión con mucho amor Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!